Hola, buenas tardes. Hoy el workshop es acerca de cómo mejorar nuestras técnicas usando CoffeeScript o bien, si nunca han utilizado CoffeeScript, vamos a conocer un poco de qué se trata. Bueno, mi nombre es Víctor Guzmán, para los que no me conocen. ¿Quiénes de aquí han usado CoffeeScript? Yo. ¿Cuatro? Yo. Ok, bastantes. ¿Alguno no ha usado CoffeeScript del todo? No. Ok, no, ok. Está bien, estamos medio parejos. Entonces está bien. Básicamente esto es lo que vamos a ver hoy. Obviamente como es tiempo limitado, es un overview, ¿verdad? Pero si vamos a meternos sobre un poco de las buenas prácticas y de lo que implica utilizar CoffeeScript en un proyecto. El primer objetivo es mejorar un poco nuestros skills a la hora de utilizar esta herramienta específicamente para los proyectos en Ruby on Rails. CoffeeScript es algo totalmente independiente de Ruby on Rails. Es un tool, ¿verdad? Es prácticamente un lenguaje que los que han utilizado Rails en versiones mayores a la 3 se han topado con esto. Entonces creo que es importante, o sea, ya por defecto en JavaScript podemos cometer un montón de errores y cuando utilizamos otro lenguaje como este, CoffeeScript, podemos reproducir esos mismos errores o hacer unos peores. Entonces uno de los principales objetivos de este workshop es mejorar un poco eso. Vamos a estudiar, digamos, por encima las principales implicaciones de utilizar CoffeeScript en cuanto a sintaxis del lenguaje como tal y algunas otras implicaciones de utilizarlo en un proyecto. Y por último, que es tal vez lo que más me interesa y en lo que más quiero dedicar el tiempo del workshop, vamos a agarrar una aplicación dummy ahí que tengo para ejemplo, vamos a agarrar el código de JavaScript y lo vamos a ir macheteando para que sea código CoffeeScript. Es más que todo lo que vamos a hacer hoy. Entonces como les dije, vamos a ver qué es CoffeeScript. Un toquecillo, la explicación larga para que todos estemos en la misma página. Algunas implicaciones o cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a qué es mejor, ¿usar JavaScript puro o utilizar CoffeeScript? ¿Por qué CoffeeScript está en Rails? Porque a partir de Rails 3 empezamos a ver que CoffeeScript es una gema por defecto que tenemos en el gem file porque los archivos que vamos a crear generalmente, digamos, ya por defecto vienen con CoffeeScript. Algunas buenas prácticas y ejemplos de código comparado con código en JavaScript. Y por último vamos a tener ese ejemplo de vamos a traducir un código de JavaScript a un código de CoffeeScript. Y al final vamos a tener preguntas o comentarios. Entonces, ¿qué es CoffeeScript? Si usted se mete a la página de CoffeeScript, le va a aparecer la explicación cortita. Que es que CoffeeScript es un lenguaje relativamente pequeño que se va a compilar a JavaScript. Entonces, ¿de esto qué podemos sacar? Que todo lo que usted escriba en su proyecto con CoffeeScript, eventualmente usted lo va a haber traducido en el browser a JavaScript puro. O sea, nada de CoffeeScript se va a ir al cliente, por así decirlo. Hay tools y formas de hacerlo, pero así de pura entrada lo que usted escriba en CoffeeScript se va a compilar y se va a traducir a JavaScript. ¿Verdad? Ahora vemos la explicación toque más detallada de lo que esto implica. Entonces, CoffeeScript ¿qué es? O sea, en esencia, es un lenguaje de programación. Está basado en Ruby y en Python. ¿Verdad? Ahora vamos a ver en los ejemplos y en el código que vamos a ver que es muy similar. Escribir código en Ruby y código en Python a escribir código en CoffeeScript. ¿Por qué se hizo esto? Primero, para reducir líneas de código. Y segundo, para darle una mayor productividad a los programadores que estaban envueltos en proyectos en Ruby principalmente y en Python. Entonces, es un lenguaje que nació a partir de eso. Otra de las implicaciones de la explicación detallada es que, como les dije ahora, CoffeeScript va a compilarse. Esto se puede hacer de dos maneras. La manera usual es que va a ser compilado y en el browser usted lo va a ver ya, digamos, como en la forma JavaScript, del lado del cliente. También se puede utilizar implementaciones del lado del server, de JavaScript, como Node.js para compilarlo del lado del server. Esto va a traducir simplemente de CoffeeScript a JavaScript. Otra cosa importante es que el código CoffeeScript solamente se compila. En tiempo de ejecución no hay interpretación, no hay nada. Es simplemente un proceso de compilación. Y otras cosas de qué es CoffeeScript, creo que es la más importante. Involucra escribir menos código que JavaScript. Ya una de las referencias bibliográficas que puse es todo un artículo de las fallas que tiene JavaScript. JavaScript tiene algunas que otras fallas en cuanto a verificación de igualdades y cosas así, que CoffeeScript es lo que busca, por así decirlo, solventar. CoffeeScript no es ninguna extensión a JavaScript, no es ningún plugin, no es nada. Es simplemente un lenguaje que se compila y se traduce a JavaScript. Entonces, vamos a ver ciertas cosas. ventajas y desventajas de utilizar CoffeeScript o JavaScript. Si usted es un programador de JavaScript que ya tiene años y de repente lo ponen a programar en CoffeeScript, hay una curva de aprendizaje que usted va a tener que enfrentar. También, si usted es nuevo en cuanto a programación del lado del cliente, como JavaScript, y le ponen de una vez CoffeeScript, puede que usted aprenda ciertas cosas del lenguaje, pero también es requerido cierto conocimiento de JavaScript para poder ser productivo o poder tener muy bien el conocimiento de lo que está haciendo. Entonces, sea una o la otra, es importante tener ciertas bases de JavaScript para poder codificar en CoffeeScript y programar y desarrollar, implementar cosas. Esta es otra de las cosas que que hay que tomar en cuenta. El CoffeeScript que usted escribe se va a compilar a JavaScript. Ese JavaScript generalmente tiende a ser más eficiente que el JavaScript que usted puede escribir a mano. ¿Por qué? Porque se lo está traduciendo el compilador. Entonces, en teoría, es más eficiente. Esto es como una de las desventajas y es que hay una brecha, un paso más en cuanto a lo que usted está escribiendo al resultado final. Por ejemplo, el caso más común y una de las principales desventajas que ven a CoffeeScript es el proceso de debugging. Cuando usted escribe código en CoffeeScript y le falla en el lado del cliente, en el browser, usted va y busca el archivo en el JS, en el Developer Tools o lo que sea que usted use, y usted va a ver el código JavaScript que generó el compilador, no el código que usted escribió. Entonces, eso puede ser un obstáculo para que usted desarrolle. También otra de las cosas es que es un lenguaje relativamente nuevo y la comunidad es relativamente pequeña. Se está haciendo bastante grande y bastante común, pero sigue siendo como algo que está en auge. CoffeeScript, como les dije, no está limitado al JavaScript. CoffeeScript run time de los browsers, como les dije, puede ser utilizado en una implementación, digamos, del lado del server como Node.js. Y esto es muy importante. CoffeeScript fue integrado por defecto en Rails 3.1. Previo a eso, no hay forma de escribir CoffeeScript y que se compile. A partir de Rails 3.1 sí. Como les dije, el proceso de debugging puede ser un gran problema si tal vez usted no está muy familiarizado con JavaScript. Porque usted va a ver código que usted no escribió. O sea, es bastante similar, pero usted va a ver código que no escribió. Entonces, vamos a ir rápidamente por esto para empezar a ver un poco de código. Bueno, ¿por qué se habrá puesto CoffeeScript en Rails? Como les dije ahora y como vamos a ver, los programadores con un background en Ruby tienden a ser más productivos escribiendo CoffeeScript que JavaScript puro. Porque, digamos, si ustedes ponen a pensar, JavaScript, toda su estructuración como lenguaje de programación, o sea, es muy similar a lenguajes viejos, ¿verdad? Como los demás más, Java. Entonces, digamos, si puede haber una brecha, no de conocimiento, pero sí de productividad en un programador que sea, digamos, full background en Ruby. Una de las cosas es que permite la elegibilidad del código. Ahora vamos a ver que un código, o sea, sea más eficiente o no, o con todas sus desventajas, un código de un CoffeeScript se va a ver mucho más limpio y mucho más legible. Ok. Entonces, vamos a empezar a ver ciertas diferencias o cosas que se hacen diferente. Vamos a ir como por las principales cosas que uno ve aprendiendo un lenguaje de programación nuevo. Y ya después vamos a ver como un código más elaborado para irlo traduciendo. ¿Verdad? Lo primero, bueno, ahí les puse como la diferenciación de JavaScript, que es el logo ese amarillo, y CoffeeScript, que es el logo de la taza. Declaración de variables. Lo primero, es que CoffeeScript elimina todo lo que es la declaración implícita de variables globales. Si nosotros hacemos esto en JavaScript, básicamente, digamos, esta es una variable que vamos a tener accesible por todo lado. Eso es una de las cosas que JavaScript tiene como con fallas en algunos casos. Uno generalmente evita utilizar variables globales. Como podemos ver, en CoffeeScript, declarar variables, se elimina lo que es el statement bar, ¿verdad? Y usted simplemente declara, como si lo hiciera, por ejemplo, en Ruby. Otra de las cosas que podemos ver aquí, de primera entrada, es que no existe el punto y coma. En CoffeeScript no existe eso. Creo que eso ahorra muchos dolores de cabeza en JavaScript. Porque, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado en JavaScript, pero digamos, un error de sintaxis en JavaScript no implica que su funcionalidad en el lado del browser vaya a cromar. Tal vez simplemente no está, pero lo ignora, pero tal vez en esa funcionalidad específica que usted lo ejecuta, un click o lo que sea, tal vez después de ese punto y coma se está esperando algo y tal vez usted no sepa dónde le está cromando. Entonces, en CoffeeScript se elimina el punto y coma. Ahora, ¿cómo sabe el compilador cuándo termina una expresión? Ahora vamos a ver que en CoffeeScript, y esto es uno de los mayores dolores de cabeza cuando uno empieza a programar en CoffeeScript, es que la identación es importante. O sea, cuando usted identa, el compilador sabe que viene una expresión para poder evaluar. Entonces, así de primera entrada, con una simple declaración de variable, ya podemos ver ciertas cosas de CoffeeScript. Ahora, ¿qué pasa cuando realmente necesito utilizar una variable global? Generalmente se utiliza el this, ¿verdad? Se asigna una variable que por el estándar se va a llamar exports, ¿verdad? Y cuando uno quisiera declarar la variable global, uno digita exports.elnombre de la variable y le asigna su valor. Esa variable va a estar, digamos, accesible a lo largo de todos sus archivos de CoffeeScript, en este caso. Ahora, funciones. Y creo que esta es de las partes más importantes, porque es un cambio bastante significativo en relación a JavaScript. Una de las principales cosas es que el statement function de JavaScript es eliminado por completo. ¿Esto por qué? Principalmente por limpieza de código. Ahora vamos a ver por qué. CoffeeScript introduce una nueva forma de declaración de funciones en una sola línea. Cuando una función es muy corta, en JavaScript le puede tomar tal vez cinco o seis líneas. En CoffeeScript es posible declarar una función solamente en una línea, lo cual es bueno y también es malo. Ahora vamos a ver por qué. El statement return que uno utiliza en JavaScript es removido de CoffeeScript, y lo que sucede es que la última expresión es la que va a ser retornada ya por defecto. Cuando usted declara una función, la última expresión de esa función es la que va a ser retornada. Entonces, veamos un ejemplo ahí. Estamos declarando, en JavaScript estamos declarando la variable foo. A foo le vamos a asignar una función. Vemos el statement function, tiene que tener paréntesis y los brackets, puntos y comas, y lo que queremos es retornar simplemente el string bar. En CoffeeScript vemos que aparece este símbolo, la flechita, el guión y mayor que. Esto es lo que se va a convertir en todo el statement de function, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos declarando una función que se llama foo, y lo que va a hacer es retornar el string bar. Es exactamente lo mismo, pero si pueden ver, digamos, estamos declarando eso en una sola línea. Obviamente, este es un ejemplo bastante trivial, pero en métodos que sí pueden ser aceptablemente extensos dentro de JavaScript, se puede reducir bastante la cantidad de líneas de código, y se puede ver un poco más limpio. Veamos otro ejemplo. Esto es muy similar, pero acá estamos quitando el... Lo que quiero mostrarles es que se puede declarar en una línea, como lo vemos ahí, o en dos líneas, como usualmente se hace, digamos, como usualmente uno lo programaría. La función es casi que similar, aquí está recibiendo dos parámetros, a y b, y lo que va a retornar es la multiplicación de a por b. Vemos que acá... Acá estamos eliminando lo que es el return. El return se puede utilizar en CoffeeScript, pero es simplemente cuando queremos que una función retorne algo antes de que acabe, porque recordemos que CoffeeScript va a retornar por defecto la última expresión. Entonces, cuando queremos retornar algo antes, podemos utilizar el return, pero en teoría no se utiliza en este tipo, digamos, de funciones simples. Ok. ¿Cómo es la invocación de funciones? ¿Verdad? Vimos la declaración de funciones, ahora estamos viendo la invocación de funciones. Si tomamos como ejemplo la función anterior de times, nosotros en JavaScript la invocaríamos de esta manera. Times, paréntesis, recibe los parámetros, punto y coma. En CoffeeScript vemos que es muy similar a Ruby. Aquí ya empezamos a ver ciertas similaridades con Ruby. Por ejemplo, esta misma invocación se puede reducir a simplemente times y se le mandan los parámetros. Ahora, hay que tener en cuenta algo. ¿Qué pasa cuando no vienen parámetros? Cuando no vienen parámetros, una función es necesario poner los paréntesis para que se sepa que no existen parámetros. Si no se ponen paréntesis, el compilador va a esperar un parámetro a la par y si no está, entonces se puede confundir, le va a dar un error probablemente. Ahora, ¿qué pasa con la precedencia y este tipo de cosas? Si tomamos lo que acabo de decir, este es un código en CoffeeScript en donde está haciéndose un alert de lo que devuelve la función inspect con el parámetro full. ¿Por qué lo pongo así? Porque, ¿qué pasa si nosotros quitamos acá los paréntesis? Nosotros esperamos, o al menos así lo escribimos, que se evalúe inspect, ¿verdad? Con el parámetro full y que después se evalúe el alert con lo que devolvió el parámetro que está recibiendo. Entonces, en este tipo de casos, sí es importante mantener los paréntesis para que el compilador no se confunda y no perder, digamos, el orden de precedencia de la invocación de la función. Veamos un toque lo que son los arrays y los objetos como tal. Como vimos ahora, en CoffeeScript se elimina casi que del todo lo que son los brackets. En CoffeeScript, salvo en hashes y en objetos, vamos a ver los brackets, pero nunca vamos a cerrar, digamos, ninguna función ni nada con brackets. Son opcionales cuando estamos declarando hashes o objetos. En CoffeeScript, los objetos y arrays pueden ser declarados como en JavaScript, obviamente eliminando lo que son puntos y comas y ese tipo de cosas. Y también pueden ser declarados utilizando la inventación como comas. Y eso vamos a ver ya casi. Ok, veamos estos ejemplos. En este ejemplo, estamos declarando de este lado de JavaScript, acá, un objeto persona. Persona lo que va a tener es un hash básicamente con name, y con un age. Aquí es donde vemos, digamos, lo que es lo importante de la inventación dentro de CoffeeScript. Este es el código análogo a lo que acabamos de ver. Y vemos que acá estamos declarando el objeto Person. ¿Cómo sabemos que esto es un hash? Por la inventación. El estándar son que el tab sean dos... Bueno, ya casi que todos los editores lo hacen por usted, pero son dos espacios, ¿verdad? Por tab. Pero, por ejemplo, si usted se mueve un espacio, va a cromar. Y eso es el dolor de cabeza de CoffeeScript. O sea, si usted tiene la inventación mal, le va a cromar, le va a reventar. Pero vemos que se simplifica un poco la declaración, por ejemplo, de este objeto. Veamos el array. Este es un array con strings. Y esta es la forma en la que se declararía en JavaScript. Y esta es una forma alternativa en la que se declararía en CoffeeScript. Veamos que acá estamos abriendo y cerrando los corchetes del array. ¿Verdad? En eso estamos bien, un array en CoffeeScript debe llevar corchetes como en la mayoría de lenguajes. Pero acá estamos eliminando las comas. Y estamos declarando el array separando los objetos por inventación también. Entonces estamos haciendo una nueva línea y simplemente los estamos inventando para que el compilador sepa que es una sucesión de elementos que vamos a guardar en un array. Ahora, también se puede guardar de esta manera. Eso no implica que vayamos a declarar así los arrays siempre. Pero en algunos casos, cuando estamos utilizando, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver, librerías de llaves, JavaScript, sea jQuery, sea lo que sea que podamos utilizar, a veces nos conviene utilizar esto. Aquí, bueno, voy a hacer un paréntesis en cuanto a esto. El hecho de que usted puse CoffeeScript no implica que usted tenga o que vea una limitante para utilizar jQuery, algún plugin de validación, algún plugin de charts. de hecho, ahora en el ejemplo que vamos a ver, estoy utilizando el jQuery validate y high charts y lo vamos a escribir con CoffeeScript para que veamos que todo funciona igual, que no hay problema. Entonces, usted puede llegar e importar una librería desde el CDN de cualquier plugin o de cualquier tool y usted lo puede utilizar escribiendo CoffeeScript porque al final de cuentas va a ser un JavaScript compilado. Ya casi para ir terminando esta parte, lo que son condicionales y flujo, ¿verdad? Tenemos que los paréntesis son opcionales también cuando estamos declarando if o else, statements, if o else. También, ¿verdad? Se recomienda utilizar lo que son los condicionales en una sola línea cuando son condiciones pequeñas. También, otra cosa importante es que estos, los operadores que generan, los operadores ternarios que generalmente usamos, que son el signo de pregunta y el colon, no son soportados por CoffeeScript y en vez de eso lo que usamos es un if, then y else que ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí es importante ver algo y es que hay un artículo acá que lo puse en las referencias no sé si pueden ver acá ahí ven este es un artículo que se llama como un caso en contra de CoffeeScript ¿por qué no un programador no debería usar CoffeeScript? Es como algo tal vez para considerar el madre de lo que dice el madre que escribió el artículo es que uno como programador digamos si uno ve esto que es CoffeeScript ¿verdad? uno ve los condicionales generalmente como if lo que sea and y lo que sea and y lo que sea se vuelve como escribir digamos palabras lenguaje en inglés y dice que él como programador o sea lo que él cuando ve un código lo que entiende son símbolos y lo que persigue son símbolos entonces dice que a la larga si se abusa mucho de esto se va a volver como un poco complicado de entender pero esa es como una de las cosas que hay que tener en cuenta tal vez que quería mostrarles tampoco es que les estoy vendiendo CoffeeScript simplemente estoy como mostrándoles las pros y contras veamos más o menos lo que es las condicionales veamos veamos esta declaración de if aquí no voy a poner la contraparte en CoffeeScript porque si no se nos puede hacer un enredo ¿verdad? pero vemos que por ejemplo en un if true normal digamos trivial no vemos cosas como los paréntesis dentro del if ni los brackets cerrándolo no vemos ningún return ni nada o sea se aplican las mismas reglas a lo largo de todos los statements vemos este digamos que ese era el que les decía los operadores ternarios se eliminan y lo que se usa es el if then else ¿verdad? entonces digamos cambia un poco porque se declara el if se sigue por la condición el then lo que hace es decir que es lo que va a seguir en caso de que esta condición se cumpla y el else como todos conocemos va a entrar cuando la condición no se cumpla entonces es como un pequeño cambio digamos que hay que tener en cuenta acá también estas son ciertas cosas que podemos que podemos ver veamos por ejemplo si introduce lo que es el statement is is se va a traducir ¿verdad? al igual 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 de javascript a final de cuentas entonces es algo que también podemos podemos usar el igual igual normal común y corriente pero digamos el is es como la recomendación de CoffeeScript para mantener digamos un lenguaje que mantenga este uso de palabras tenemos también lo que es el isn't que es igual pero es negado entonces vemos que es una peculiaridad que o sea ya introduce ya palabras propias digamos de inglés o cosas así para crear statements que tengan significado por otro lado tenemos lo que es el unless que bueno si yo creo que todos estamos familiarizados con el unless ¿verdad? que es prácticamente una negación de la condición pero la recomendación es nunca utilizar un else después de un unless porque la lógica se abre un toque complicada o sea es la otra parte de una condición negada entonces si van a usar unless eviten usar un else si necesitan usar un else entonces lo que hacen es que declaran el if normal y lo niegan ¿verdad? para no para no complicar el asunto tenemos los loops los loops también cambian bastante en cuanto a comparado con javascript como les dije ahora digamos la iteración sobre objetos en javascript es un toque arcaica digamos es casi que escribir un un for en c ¿verdad? o en c++ muy similar pero el coffee script lo que hace es tratar de que se parezca más a un lenguaje como Ruby o Python en donde hay más formas de iterar de una forma más sencilla y como más intuitiva este es uno de los ejemplos se itera por un alias digamos por así decirlo in en algún objeto o alguna colección que nosotros queramos iterar y lo que hacemos es podemos hacer referencia a ese alias dentro del bloque de ejecución del loop si ocupáramos digamos la referencia del index sobre lo que estamos iterando se puede mandar aquí como parámetro name ahora lo vamos a ver como ahí y se puede iterar digamos se puede hacer referencia dentro del bloque también entonces es otra 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 alternativa algo curioso es que digamos aquí tenemos escrito en JavaScript un un for común y corriente como nosotros lo escribiríamos en JavaScript digamos pero cuando se compila vemos que lo que hace CoffeeScript introduce digamos lo que es el while ¿verdad? es un toque más sencillo entonces lo que se hace es se declara primero la variable sobre lo cual se va a iterar no, mentira el index que va a incrementarse recibe digamos el parámetro de de condición sobre hasta donde va a iterar está el bloque de código y se se tiene que incrementar la variable digamos a mano ahora aquí hay muchas opciones aquí se puede incrementar decrementar y hacer lo que usted quiera pero si es importante tener en cuenta que si usted escribe tal vez esto en CoffeeScript al final de cuentas viene siendo un ford comunicorriente en JavaScript entonces es una de las cosas entonces ahora sí vamos a empezar a traducir entonces ahí en esos loops que ese solo es uno de los tipos que CoffeeScript tiene ¿verdad? tiene otro que es ford y y agarra todo el 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 y no me quise meter mucho porque si no quitaran tiempo para ver el ejemplo pero de hecho CoffeeScript permite tener la digamos la invocación a una función y en la misma línea poner for y darle algún argumento ya sea el el index o lo que sea pero es muy flexible en cuanto a los loops y a las interacciones que son bastantes entonces por eso fui por las básicas digamos entonces vamos a ver un ejemplillo que tengo por acá este es digamos un ejemplo ahí que hice simplemente para ver alguna funcionalidad de Javascript y está ahorita escrito en Javascript y lo que vamos a ir es ir macheteándolo para que sea en CoffeeScript y ver que funciona exactamente igual entonces básicamente lo que hace esto es bueno aquí tenemos un form vamos a meter el nombre, la edad cuántas horas ve uno televisión cuántas horas invierte en internet usando el teléfono, el celular y en deportes esta vara está validada con un plugin para mostrarles que también sirve con cualquier otro plugin jQuery Valiate creo que se llama aquí nada más puse que fueran requeridos todos los campos y si y me inventé ahí unas horas digamos que invierto demasiado en el deporte y lo que me va a generar es un high chart digamos que estos varas van a ser dinámicas va a agarrar los datos de acá la edad correspondiendo a la edad va a decir si es un adolescente bueno ahí me pasó un toque pero digamos ya le pone 45 por ejemplo ya va a decir que el maestro es un adulto o sea son puras varas como para ver un toque de funcionalidad en Javascript que podemos ir macheteando entonces la idea de esto es tal vez irlo haciendo juntos con lo que vimos yo voy a ir sugiriendo como las cosas que podemos ahí ven bien el código entonces aquí este es el index que se llama estamos añadiendo un click para el botón de abajo el que genera el chart ese mail lo que va a llegar es va a ir y va a agarrar digamos el va a declarar digamos donde vamos a guardar el valor del age la descripción del age que es lo que dice si es adolescente o adulto lo que sea los datos del chart mi nombre y si es válido o sea si la validación de jQuery válido ahí pasó ah bueno otra cosa importante es que acá como pueden ver como pueden ver acá estoy incluyendo lo que es bueno el javascript de bootstrap pero eso no importa ahorita estoy incluyendo lo que es el js directamente desde el cbn de high charts y directamente desde el cbn también el jQuery validate como para que vean que o sea que no importa lo que ustedes incluyen va a funcionar entonces acá lo que vemos es prácticamente eso si esta función de jQuery lo que va a hacer es validar el form digamos añadirle las reglas de validación al form y acá se se llaman estas funciones que lo que hacen es retribuir lo que se escribió en el form y al final se hace se genera el chart con esa función entonces empecemos por este lo primero acá que podemos ir eliminando creo que son los puntos y comas ¿verdad? ah bueno antes de eso si nosotros no renombramos los los archivos o sea nos va a cromar fuertemente entonces estamos en el index y lo que queremos es renombrarlo la extensión de los archivos JS cofiscripcion.js.coffee entonces algo que bueno ahí no se ve bien pero es JS.coffee entonces lo refactorizamos entonces bueno ahí de una me está marcando un montón de cosas RubyMine ¿verdad? pero si estuviéramos trabajando en algún otro editor podemos saber que por ejemplo podemos ir eliminando lo que son los puntos y comas porque eso ya no lo necesitamos ¿qué más podemos eliminar? ahorita tenemos uno acá y tenemos otro acá por ejemplo el paréntesis ajá también vean ese caso ahí volvió el return pero si yo dejo este tema de acá está mal inventado ¿verdad? tengo que inventarlo ahí suena ok ah bueno me dijiste de los paréntesis del if ajá de las darts de todas las darts que tenemos ahí ¿verdad? bueno los bars no es cierto que también también los bar estos más de acá ni siquiera se ocupan los braces no se necesitan para una nota ahí con el nombre del archivo digamos en la última versión ya de Rails no es necesario que lleve el .js puede llamarse simplemente .coffee y el madre también lo agarra ok eso no lo sabía ok ahí vemos varias cosas primero bueno nos quedan creo que la función ah bueno otra cosa que podemos hacer es eliminar estos paréntesis de esta función de generate chart que recibe estos parámetros no es necesario tener paréntesis entonces vean vamos viendo digamos lo que son ajá esto también podría quitar los paréntesis perdón eso que recibe parámetros no recibe ningún parámetro esto ahí por ejemplo en el main eso puede quitarlo no esos si son necesarios cuando la función no recibe ningún parámetro es necesario entonces ahora vámonos a las functions como se cambian estos bueno vemos que acá estamos utilizando jQuery verdad aquí tenemos el signo de olas verdad deberíamos eliminar los break los break los brackets y seguimos teniendo esto correcto se podría hacer inline entonces pero hay una hay una cosa importante que en en CoffeeScript cuando se va a hacer una una referencia digamos a jQuery se usa así verdad y recordemos que esto era una función entonces simplemente podemos declararlo así esto podríamos dejarlo así verdad dejémoslo así por ahora es que generalmente cuando se hace esto hay un montón de cosas para abajo entonces bueno siempre lo he usado así y el function de allá arriba el function de acá arriba también entonces acá acá vemos otra cosa esto está dentro de paréntesis verdad estos parámetros del evento de click y el selector esto podemos eliminarlo también este era el último parámetro y se lo manda así si no me equivoco ya convertimos bueno si ven ese digamos esa función ahí decidía un evento no tienes que parametrizarlo si verdad lo borré si tiene razón en algunos casos si es necesario si no quisiera si si tiene razón event correcto y en el caso que no quisiera hacer un event stop propagation algo así es necesario ok bueno si vemos en este archivo que es digamos ah nada más que me parece que es si verdad si 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 vemos es significativo la la el cambio en el código me parece que se ve más limpio es más similar a ver como código de ruby ya cambiamos este sigamos con el form entonces renombrémoslo por acá ok vemos que acá tenemos más cosas verdad estamos llamando a esta función que se llama Validate que es propia del plugin de jQuery Validate y lo que recibe es prácticamente un objeto ese objeto tiene también otra serie de hashes y opciones que básicamente lo que se hace es que aquí se añaden las reglas de validación las únicas que estamos añadiendo es que se haya requerido y acá estamos declarando los mensajes que van a aparecer cuando no se cumple alguna de esas reglas entonces empecemos a a transformar este tema de también se va a este return que no es necesario podemos ir eliminando lo que son todos estos corchetes que no se cumple No, no, no. Veamos que esto está inventado, ¿verdad? O sea, está siguiendo una regla de inventación. Podemos eliminar las comas, ¿verdad? También, en base a lo que habíamos visto. ¿Es posible declarar todas esas reglas y decirles the input to a todas? Probablemente, pero como así es como, digamos, venía en el ejemplo de jQuery Valiate, pero se podría hacer un map. Después, digamos, crear la variable, hacerle un map to a todas. ¿Qué más? Bueno, este también no es necesario. Un arreglo vacío, obviamente, es necesario declararlo de esta forma, ¿verdad? Veamos que hay unas llaves, ¿verdad? ¿Qué llaves? ¿Qué funciones? ¿Cuál es mi habilidad? El disk punto lo puede cambiar con arroba. Correcto. Esa es otra de las cosas. Este disk, lo que estamos viendo es, digamos, este disk lo que está haciendo es, está declarando sobre el objeto disk de JavaScript para que pueda ser utilizado acá. Uno de los cambios principales de CoffeeScript es que el disk se puede sustituir por un arroba. Cuando se refiere al disk, digamos, de CoffeeScript, ¿verdad? Y así, sin el punto. Se puede declarar de esa forma. De hecho, se debe declarar de esa forma. ¿Verdad? Este CoffeeScript en teoría ya está. ¿Ven algo más que se pueda...? ¿El dólar de jQuery, no? En este caso no, porque lo que estamos haciendo es referencia a un selector nada más. No estamos, digamos, declarando la función jQuery. Vean que toda esta vara de acá abajo, a fin de cuentas, es un objeto que está siendo recibido. Como parámetro por la función válida, ¿verdad? O sea, todo esto que estamos aquí declarando, viene como parámetro para este tema de... Entonces, como, digamos, si uno llega y lee código CoffeeScript, ¿cómo uno sabe eso? Por la identación. O sea, si aquí usted no ve nada, como esto, o como... O no sé, como cualquier otra cosa, o como un... Un for o algo así. O sea, usted sabe de entrada que por la forma en la que esto está orientado, esta función está recibiendo todo esto como parámetro. Entonces, vamos al último archivo. Una última preguntita antes de que sigas... Sí. Digamos, en el caso de las líneas vacías, ¿no tiene que tener cuidado de no tener ningún espacio o de nueva solución? No, si está así, es exactamente lo mismo. Ah. Lo... Lo... Lo importante ahí es la orientación. Sí, por eso, digamos, que a veces uno... Sí, que se vaya... Que se vaya un newline ahí, por ejemplo. No debería haber problema. No debería haber problema que él no se puede ver. Ya vamos para el último archivo. Es el más grandecillo, pero creo que ya podemos hacerlo bastante rápido. Aquí estamos básicamente declarando las funciones que utilizamos acá, que son getName, getAge, todas estas. Entonces, primero que todo, que cambiamos los this por arrobas. Víctor, también hay para mencionar que hay un montón de servicios en línea que traducen de CoffeeScript a JavaScript y de JavaScript a CoffeeScript. Por ejemplo, cuando uno está migrando a una aplicación que creo relativamente grande y en lugar de hacerlo manual, usted puede acudir a una herramienta de ese tipo. Obviamente, también no aplica como para todas las funciones, pero si en algunos casos ayuda a agilizar el proceso. Sí. De hecho, aquí se los iba a mencionar más adelante. Este es un tool que se llama js2.coffee y lo que hace es básicamente traducir ahí en real time, digamos, todo lo que uno escribe en JavaScript, se lo traduce. Ahora, y viceversa, no siempre es preciso, digamos. A veces te puede meter cosas que tal vez no. Y yo creo que David y yo lo hemos vivido cuando, en tu base acabamos en el proyecto, cuando empezamos con CoffeeScript, tal vez no teníamos muy claras ciertas cosas y lo que hacíamos era meter ahí el chorro de código de JavaScript para traducir. Y no, digamos, había cosas que tal vez se traducían, se compilaban bien, digamos, esto se compila como debería de ser, pero tal vez no es la mejor forma. Entonces, yo creo que se puede recurrir a esta herramienta como para cosas pequeñas, pero nunca agarren el JavaScript y prográmenlo ahí, y luego agarren el CoffeeScript y lo pegan, digamos. En realidad, yo creo que es mejor de utilizar para cosas grandes, porque a veces, a veces, bueno, por estar, por ser en una barata tan grande que uno empieza a cambiar, como es CoffeeScript, por identidad, a veces se le da un espacio, nada así, y uno no cuesta. Sí, sí, sí. Digamos, yo he hecho eso como para darme una referencia de cómo iría estructurado el código, pero jamás llegaría y lo pegaría, digamos. O sea, no haría eso por... Ay, no, tiramos todo acá. Ok, entonces estamos en este, volvemos a todos los que son estos más. Ahora, generalmente uno no hace esto de traducir JavaScript a CoffeeScript, uno escribe directamente en CoffeeScript, pero para, como para aprender, creo que esto es como lo más... De hecho, hay un Redcast de... de este más de debates, en donde el más llega y agarra un JavaScript y lo transforma también. Este más no nos ocupamos. Ok, ¿qué más? Este es el Bars. O sea, este function. Podemos declarar como una sola función, el return. Ahí estamos retornando un Array. Ese Array lo podemos formatear, ¿verdad? Podemos llegar y decir... Bueno, este más también se va. El Array podemos declararlo así. Bueno, ven que el editor de una vez me lo... me lo... lo pasa y dentado. De hecho, le puede quitar también la... los paréntesis ahí. Correcto. Todos estos parts int se pueden ir. ¿Qué más se puede hacer en esta función? Creo que estamos, ¿verdad? Con esta GetChartData. Hagamos lo mismo para esta. ¿Se van a los bar? O sea, se puede quedar acá. Esto no es necesario. Lo mismo para esto. Falta un igual. Aquí tenemos una que es vacilona, digamos, que tiene un il, un... Tal vez no es la mejor forma de hacerlo, pero para ver más o menos cómo... cómo tratamos los scripts. Bueno, aquí me acabo de borrar un bar. ¿La función se declara? ¿Se van estos paréntesis? ¿Se van estos paréntesis? ¿Se van estos paréntesis? ¿Se van estos paréntesis? ¿Qué? Ahí. ¿Tenemos este if? ¿Este mind? Los paréntesis de esa statement deberían irse. ¿El ampersand? El ampersand, ampersand. Se puede usar así, pero en teoría debería usarse el ant. Aquí tenemos un return. Esto debería irse. Y tenemos un else if que debería ir orientado con este man acá. Se puede utilizar el else if en Office Script. Entonces se pregunta por esta función en donde también hay que cambiar esto. Tenemos un bitón que no es necesario. Tenemos lo mismo acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este no tiene la sube. ¿No? No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está en un rango, la edad va a ser un bebé, un niño, un adulto, un anciano. Creo que esto ya está bien, ¿verdad? Ok, vean que esto recibe parámetros. Entonces, esa declaración de parámetros, como vimos ahora en esta, cuando recibe parámetros, o sea, cuando está declarando la función, los parámetros se van a ir en paréntesis. Entonces, mantenemos eso acá y declaramos la función así. ¿El primer archivo? ¿El primer archivo? ¿Acá? Ok. Es que no, es que, digamos, esto es una llamada, digamos, a esta función. Ah, ok, sí. No se está declarando ninguna. Ok. Bueno, aquí estamos haciendo uso del HTML, de esta función, que podríamos eliminar los parámetros. Este return lo que va a hacer es llamar a la función high charts, con todos estos datos, que fueron básicamente los que, los que obtuvimos. Entonces, no hace falta ese return. Y podemos empezar a quitar, bueno, como ven, estos son puros hashes, que podemos ir quitando, y arreglos, que podemos, esa es la ventaja. Y por eso quería mostrarles un ejemplo con high charts, para ver, para que vean que, digamos, que todo esto se reduce, que da un toque más mantenible. ¿Los corchetes del arreglo abajo que tienen que quedar? En este caso, ves que empieza como un hash. Entonces, al final, digamos, no era como que es todo un arreglo, simplemente era un hash. Entonces, se pueden ir quitando. ¿Sabías que era un arreglo de hashes? Se va a probar. También se puede ir por orientación. Por orientación se pueden eliminar. Pero, o sea, creo que ya había. No, porque no, no, sabía que es un arreglo. Digamos, este ejemplo con lo de los gráficos, también es muy difícil cuando ustedes logran utilizar una gema que se llama GUN, que lo que hace es poder pasar información dinámica desde Rails hasta el CoffeeScript o el mismo JavaScript. Entonces, cuando necesiten trabajar con gráficos y tomar, por ejemplo, la información de una base de datos, o de un query, o algo así, existe esa gema que se llama GUN, que lo que ayuda es poder pasar esa información al JavaScript. Creo que esta vara debería funcionar así por orientación. Si no, lo vemos ahorita y lo revisamos, porque si no, cromaría. O sea, cuando lo reviente, si lo revienta, lo podemos revisar. ¿Qué pasa? Ahí se va. Y esto. Ahí es 45, 45. Ah, bueno. Muy importante. Los comas deberían irse. Estamos inventando todo. Para separar bien. Aquí hay otro comas. Ok. Este array también. Podríamos dejarlo así o podríamos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada más. Este. Y acá. Bueno, ahora sí, la prueba de fuego. Tenemos acá la... Tenemos de nuevo. Ahora sí. Vamos a hacer un nuevo. Vamos a hacer un nuevo. Vamos a hacer un nuevo. Cofescript, chart. Bueno, yo sabía que iba a pasar esto, entonces me traen un forro, me traen un forro con los Cofescripts acá, con los universales, digamos, para saber que no está mal en el chart. Parece que no está mal. Está similar, bueno, esta es la versión que funcaba, digamos, está igual, tiene que haber algo acá que esté mal. Pero no es la orientación de la raya arriba, no. Es la herramienta Linux, se llama GIF Checker. GIF Checker, veámoslo, solo para no caernos picados. Sí, para no caernos picados. Ah, bueno, se va. Creo que ya me pasé de tiempo, pero no es para que siga. ¿Están exactamente iguales? Sí, yo sé. Ah, ya sé que puede ser. Tiene que recompilarse, puede ser. No. Bueno, hagamos una bala, ya vimos que eran idénticos. Vamos a poner el archivo aquí en la pros. Gracias. 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 Creo que ese era el único cambio o cosa que nos falló. De este lado era bastante sencillo. No tenía nada del otro mundo. Y acá también hicimos todo prácticamente igual. Y... O sea, todo funciona... es igual, bueno aquí tal vez no podríamos ver que sea exactamente digamos más rápido uno que otro pero pero sí, esa es la idea con cualquier otro plugin que utilicen en JavaScript CoffeeScript va a funcionar de hecho nosotros en el proyecto utilizamos DataTables y en CoffeeScript se ve mucho más bonito todo el código de DataTables bueno, ese fue el ejemplo no sé si comentarios, preguntas ideas si les gusta o si usan CoffeeScript prefieren usar JavaScript pregunta, ¿cuáles proyectos están usando CoffeeScript? es exactamente equivalente es exactamente equivalente cuando se compila digamos cuando el compilador de CoffeeScript compila el AND lo convierte en un doble AND de JavaScript ¿cómo? perdón? en JavaScript tiene que ser dos ampersand no puede ponerse solo en JavaScript ponerse dos ampersand para el AND me parece que son dos es que uno es para hacer una relación de de ellas ah, ok de eso no estoy seguro sí pero sí sé que el AND la palabra AND se traduce digamos al al doble ampersand de JavaScript ¿algo más? los de es que los tenía muteados ah, sorry este, no no me he mutado ninguna pregunta ah bueno con CoffeeScript cuando necesitan mandar información dinámica desde el backend hasta el CoffeeScript o JavaScript existe una gema que se llama GON que este les ayuda a poder hacer eso digamos por ejemplo en este examen el ejemplo que usaste es con lo del gráfico si necesitan tomar eso de un query de la base de datos ahí está esa gema que se llama GON G-O-N se llama es muy buena pero también existe la página js2.coffi que va ahí en el chat que ayuda bastante uno de los tips que tenemos ahora para traducir ahí por real CoffeeScript de JavaScript o viceversa ¿algún otro comentario? correcto son como los todos best practices de hecho les sugiero mucho este se llama The Little Book of CoffeeScript es bastante bastante bueno y es muy corto en realidad pero digamos hoy vimos casi que cosas de sintaxis pero aquí abarca ya temas más más grandes como son clases lo que son idioms tomo que digamos ahorita Rails está compilando los CoffeeScript por nosotros pero hay formas de configurar eso también otras de las lecturas es esta bueno ahí en la presentación la van a tener pero básicamente hace un overview de CoffeeScript versus JavaScript el Beginner's Guide to CoffeeScript también es es más más simplificado pero también es buena referencia y si quieren ir digamos un toquecillo más allá este es la el este link es el el artículo que les estaba mencionando es tal vez vacilón leerlo como para ver por qué no por qué no utilizar CoffeeScript vale la pena leerlo o sea es un toquecillo pesado pero sí vale la pena y por último el hay un railcast de CoffeeScript basics de Bates para hacer un toquecito parecido a lo que vimos ahora pero tal vez no indaga tanto en lo que son las reglas de sintaxis y lo que vimos ahora pero también es bueno creo que alguien más por Hangouts o tiene algo que decir o estaríamos no yo creo que estaríamos este gente muchísimas gracias les recuerdo que estamos ahí trabajando lo de los actions points de este año de la práctica entonces que el que quiera participar ahí les pase la información por el Skype puede poner en contacto con el que necesite para poder ayudar y colaborar en esos en esas cosas y eso sería nos vemos dentro de dos semanas ok perfecto gracias gente